Lanico puedes venir a mi casa porfis Oye vieja, ¿estás bien? Vieja Inútil, se ha muerto Ajá soy más chiquitito que vos XDDD ¿Y te puedo chupar la pija? ¿Qué? Oye, ¿me puedes volver a decir el plan? El plan es que te caigas Puta Haceme un petete y se va el ojete Yo soy virgen No te creo un sorete Te mandas la parte y el culo te parte Te la pongo hoy y te la saco el martes Prende este tete de este chupete Tira este magoma que los del piquete Vení a juguetear con este juguete Como moño del regalo, pégate este paquete Saca esa cara de seria Si apareciste peteando hasta en Wikipedia Ajá, dormí con media Con media pija adentro Presentame a tu novio, así le chupo la verga